Nené Nené no es un niño, tampoco es un burro, aunque parece ambas cosas. Vive en un mundo blandito y de colores. Su casa se encuentra en el agujero de un gran árbol de peluche. Está muy nervioso porque en una semana es el gran día. Desde que nació lo están preparando para ese momento tan importante. En la escuela estudia muchas cosas, con juros para hacerse invisible, trucos de magia, canta canciones, memoriza una gran cantidad de juegos, aprende a pintar, lee cuentos y le dan clases para dar los mejores abrazos. Nené hacía todo bien, bueno, casi todo. Había algo en lo que era un poquito patoso. Cuando bailaba no era capaz de seguir el ritmo. Sus compañeros intentaban ayudarle y cuando se rendían, Nené les repetía, no se puede ser bueno en todo. La maestra decidió que Nené debía esperar un poco más para cruzar la gran puerta. Debía estar mejor preparado. El día señalado, Nené se sentó cerca para ver cómo sus amigos atravesaban la puerta. Todos menos él. La curiosidad habló en su interior y le dijo, al menos puedes echar un vistazo. Y así Nené asomó la cabeza y casi sin darse cuenta, apareció en otro mundo. Había un jardín precioso y en él una niña se balanceaba en un columpio. Se llamaba Lola. Una canción sonó dentro de la casa. La niña saltó de alegría y comenzó a bailar. Danzaba como Nené. No daba ni un paso al ritmo. Cantaba desafinando. Pero se le veía tan feliz. Ambos se pusieron a bailar con una coreografía desordenada, con tropiezos donde deberían ir giros. La maestra se percató de que Nené no estaba y fue a buscarlo y lo encontró allí con Lola. Nené, ya sabes que no debes tener contacto con los niños hasta que estés preparado. Aún no bailas bien, dijo la maestra. Ya lo sé, jamás podré ser. La maestra se percató de que Nené no estaba y fue a buscarlo.